No sé a qué vienes a pedir perdón A decirme que me extrañas y que todavía me amas Y lo aceptas solo a él por compasión Deja de decirme que me quieres Y que por mis besos tú te mueres Tú no sabes lo que siento, que por dentro estoy muriendo Y mi orgullo me destroza el corazón Ojalá que te vaya mal Y que sientas lo que yo estoy sintiendo Que tu cuerpo tenga ese fuego intenso Que me hiere, que me mata, que me afixe, que me arranca Cada parte de mi piel y de mi cuerpo Ya no quiero volver a ti Y vivir en ese mundo de mentiras Mientras yo sufría tú te divertías No me importa a dónde vayas No me importa si me extrañas Que el amor que te tenía lo mataste tú Yo quisiera nunca haberte conocido De esa forma ya no haber sufrido tanto Banda, tierra nuestra Banda, tierra nuestra Deja de decirme que me quieres Y que por mis besos tú te mueres Tú no sabes lo que siento Que por dentro estoy muriendo Y mi orgullo me destroza el corazón Ojalá que te vaya mal Y que sientas lo que yo estoy sintiendo Que tu cuerpo tenga ese fuego intenso Que me hiere, que me mata, que me afixe, que me arranca Cada parte de mi piel y de mi cuerpo Ya no quiero volver a ti Y vivir en ese mundo de mentiras Mientras yo sufría tú te divertías No me importa a dónde vayas No me importa si me extrañas Que el amor que te tenía lo mataste tú Yo quisiera nunca haberte conocido De esa forma ya no haber sufrido tanto No me importa si me extrañas